En las últimas semanas, diversos actores políticos y sociales indicaron la necesidad de que no continuara al mando de carabineros de Chile. Las razones esgrimidas son variadas y apuntan en general a una presunta ausencia de control en la institución. Desde las redes sociales y los medios de comunicación, se difunden muchas veces de manera irresponsable informaciones falsas que manchan el honor de oficiales y suboficiales, degradando nuestra credibilidad institucional. Ante este escenario, vale la pena hacer algunas reflexiones. Llevo más de dos años al mando de una institución permanente del Estado de Chile, cuya labor cotidiana hace que los ciudadanos valoren más allá del juicio que en esta coyuntura pesa sobre nosotros. Nos valoran y nos creen porque estamos junto a ellos en las catástrofes, prestando auxilio ante el delito, cuidando las fronteras, restableciendo el orden público cuando la ausencia de diálogo da paso a la violencia. Estamos junto a los ciudadanos, acompañándolos en su vida cotidiana. En el Chile de hoy son pocas las instituciones que pueden decir lo mismo. Somos una institución que acompaña y se involucra con la vida del país. Y por eso expresamos nuestras opiniones con respeto en aquellos ámbitos que se relacionan con nuestro quehacer. Lo hacemos con apego a la ley, entendiendo que somos un órgano del Estado subordinado al poder civil. Las críticas recibidas en el último tiempo, si bien son legítimas y comprensibles en un contexto de desconfianza generalizada hacia todas las instituciones, no pueden ni deben condicionar nuestro actuar institucional. Estoy seguro que este clima de sospecha y hostilidad hacia carabineros de Chile y especialmente hacia mi persona no le hacen bien a Chile ni a las miles de carabineras y carabineros que hoy cumplen con su deber. Estoy convencido que estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir quedarán en el pasado y servirán para construir nuevas bases en la institución que he servido por casi 40 años. Al momento de dejar el mando de carabineros de Chile, quiero agradecer el honor de haber podido liderar esta institución. Asunto que ha marcado mi vida y la de mi familia y de la cual me siento muy orgulloso. Quiero pedir perdón por aquellas acciones que puedan haber expuesto la credibilidad de carabineros de Chile. De la misma forma, quiero agradecer el trabajo permanente, silencioso y profesional de los más de 60.000 hombres y mujeres carabineros y junto con ellos, animarlos para que sigan entregando su compromiso con los ciudadanos sin vacilar y poniendo en el horizonte el juramento que hicieron de entregar la vida si fuese necesario. Les envío un saludo a cada uno de ustedes con el afecto de siempre. Un fuerte abrazo.